Te he mandado mil notas de voz Si no respondes, de mí te escondes Siempre me quieres evitar Y no hay razones pa' tus acciones Presiento algo extraño ¿Dónde está la niña que puse en tu mano? Siento que me han robado Mi regalo más preciado Siento que ya no eres mía Me han robado tu sonrisa Siento que ya no eres mía Me han dejado sin nada Pero tú me robaste la vida Dan las nueve y te vuelvo a llamar Sigo esperando una respuesta Pero me vuelves a ignorar Me está afectando mucho tu ausencia Presiento algo extraño ¿Dónde está la niña que puse en tu mano? Siento que me han robado Mi regalo más preciado Mi regalo más preciado Siento que ya no eres mía Me han dejado sin nada Me han robado tu sonrisa Me han robado tu sonrisa Siento que ya no eres mía Me han dejado sin nada Pero tú me robaste la vida Me hanïnate Me han robado tu sonrisa Me han robado tu sonrisa Y no crees que no mePassas Royce Nada dura para siempre Las personas cambian El sol se esconde Siento Me lo siento Siento que ya no eres mía Me han robado tu sonrisa Siento que ya no eres mía Me han dejado sin nada Pero tú me robaste la vida Siento que ya no eres mía Me vuelve, me vuelve la vida